Bueno, con Eri Brenes, un placer contactarte y bueno, tan cerca a los Panamericanos, una nueva experiencia, vamos, ¿cómo llegaste? ¿En qué grado de madurez llegaste a esta competencia? No, no, el grado de madurez es... Especial. Es un momento especial en mi vida, saber que son los terceros Juegos Panamericanos, ya que de campeón uno quede cuarto en cuatro y ahora vamos a ir a estar en el podio, o sea, no quiero dar para estas expectativas. Porque sabemos que cualquier cosa puede pasar, pero nosotros vamos a tratar de ganar, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Correcto. Bueno, un personaje como vos, que es campeón mundial, campeón centroamericano, campeón panamericano, ¿qué son esos Panamericanos parados en tu carrera? Son el segundo torneo más grande que tenemos, porque después de esto lo que sigue son los Juegos Olímpicos, entonces el nivel es impresionantemente bueno este año más que otros. Y sabemos que la oportunidad que tenemos es, es un momento especial, es un momento especial, porque hay que estar ahí, hay que estar ahí para poder ganar y lo importante es que tenemos que luchar por ahí, luchar por ahí, luchar por ahí también. Correcto, los rivales que se pueden acompañar. En este momento se van a tomar. ¿En serio? ¿Por qué? En lo que está en el papel, sobre los rivales que llegamos a contar, son los rivales más fuertes de los últimos tres Panamericanos. Correcto. ¿Cómo ves el deporte ahora competitivo? Es que ya tenés hijos, que ya tenés una responsabilidad, te cambia mucho la vida, ya te ves un poco más fuera que adentro, ¿cómo te ves? Que va igual, igual que siempre, más bien me motivan más, me motivan a, sé que... Es una razón, es una razón. Tienes tres personitas que me gusta ver lo que hagan, por la cual yo lo hago mucho, porque sí, es un patrón. ¿Y tenés en Tokio haciendo unas olimpiadas inolvidables? Estánamos en Tokio, yo voy a estar en Tokio y sabemos que va a ser una buena experiencia.